Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar hablando de los nuevos labiales de NYX, los Powder Puff Lipstick. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y para empezar tengo que decir que estos labiales han revolucionado. Yo la verdad es que sabía que habían salido, pero como que no les había hecho mucho caso. Pero al ver el boom, que todo el mundo está hablando de ello, y de hecho hay gente que me preguntó, ¿Tú no vas a hablar de esos labiales? ¿Los labiales? ¿Qué pasó? Yo dije, bueno, pues déjame ir a NYX a buscarlo. Señores, cuando fui a NYX quedaban como tres o cuatro colores y muy pocas unidades de esos mismos colores. Y de los que encontré, agarré estos dos. En primer lugar, este es el Curly Intentions y este que es el Poppy Love. La verdad es que yo había visto swatches de estos labiales y los swatches que pude ver son fabulosos. Y realmente estos dos se me quedaron en la memoria, de que mira, esos dos son los que me gustaría probar. Y cuando fui a la tienda, gracias a Dios quedaban estos, porque es que de los otros colores yo recuerdo que no había ni siquiera el tester. Pero bueno. Bueno, y hablando de los labiales, yo tengo que decirles que tienen un total de ocho tonalidades. La verdad es que la selección de colores, a mí en lo personal, me gustó. Tienen un precio de 8,90 euros. Como ustedes pueden ver, el packaging del producto es este. Viene con un tubito y lo que es la curiosidad de este formato es esta almohadilla. La fórmula de este labial es en formato, digamos que es mousse. Y al contacto con tus labios, dicen ellos que luego de sentarse el labial, tus labios se sienten como un acabado envolvado. Y por supuesto, la marca promete un color intenso y duradero. Y por supuesto, como es obvio, yo con mis labios desnudos, porque vamos a estar poniendo a prueba estos labiales. Así que vamos a acercar la cámara para empezar a aplicarnos el labio. Bueno, voy a estar probando este que es el Poppy Love, ¿verdad? Es un coralito. Y bueno, señores, vamos a empezar a apretar. Déjenme ver allí para que ustedes lo vean. Vamos a empezar a apretar a ver cuándo sale la fórmula allí. Lo pueden ver cómo va saliendo. Bueno, saqué una muy buena cantidad, así que vamos a empezar a aplicarlo en el labio allí. Tiene buena pigmentación, como pueden ver. Así que doy labial. La verdad es que el color está bastante bonito. Me gusta. O sea, yo pensé que iba a ser un coral mucho más complicado de aplicar. ¿Por qué? Porque las tonalidades corales, esa fórmula es un poco complicada de lograr. En el sentido de que a veces cuando te pasas el labial y vuelves y quieres pasar otra capa, la segunda capa arrasa con la primera capa. Y el labial queda como con parches. Pero la verdad es que esta fórmula, por lo menos hasta ahora, se puede ver bastante lograda. Y como pueden ver, señores, el color es bastante intenso. Solamente apliqué con el poquito que saqué y pueden ver que la pigmentación está muy, muy bien. Y el color, la verdad es que me gusta. Así que nada, vamos a esperar cinco minutos para que se siente un poco el labial a ver si hay transferencia o no hay transferencia. Bueno, ya pasaron los cinco minutos, así que vamos a hacer la prueba de fuego. Mano limpia y transfiere. Es que sí, yo lo sentía. Porque el labial es muy, muy cremoso y no siento como que esto se vaya a sentar, aunque puede ser. Pero sí, transfiere y transfiere bastante. Así que nada, a partir de aquí vamos a empezar a contabilizar las horas. Y obviamente les voy grabando durante la mañana, antes de comer, después de comer. Y como esto termina al final del día. Así que nos vemos en un ratito. Bueno, señores, y así va el labial. Tengo aproximadamente como tres o cuatro horas con el labial y mírenlo cómo va. La verdad es que se ha perdido bastante la intensidad. Y si se dan cuenta, se ha estado metiendo por las arruguitas del labio, tanto el superior como el inferior. Y miren que no he comido nada, solamente he tomado agua y así va el labial. Todo no pinta muy bien. Así que nada, voy a comer ahora y les muestro cómo va o cómo queda luego de almorzar. Bueno, y aquí está el resultado, señores. Luego de comer, como pueden ver, se fue muchísimo más o se perdió mucho más la intensidad. Ahí se puede ver mi labio claramente. Y yo creo que esto no llega al final del día. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa. Pero no me va a gustar. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa y cómo termina al final. Bueno, señores, y así va el labial. La verdad es que en cámara se puede ver realmente no se ve mucho el desgaste que tiene el labial aquí. Pero ya, bueno, pueden ver tinta muy poco. Ya lo que queda es como una pequeña tinta en el labio. Pero lo que es el labial en sí se ha perdido prácticamente por completo. Y miren todo lo que se ha regado el labial. Así que yo voy a dejar esto hasta aquí. Van a ser las 7 de la noche. Así que yo voy a dejar esto hasta aquí porque ahorita voy a salir y no voy a poder grabar más sobre este asunto. Así que nos vamos a sentar para dar las conclusiones. Bueno, señores, y aquí estamos para dar las conclusiones de los labiales de NYX, los Power Puff. Y tengo que decirles, señores, que esto lo voy a decir a mí no me ha gustado. Sinceramente y de verdad no me ha gustado. En primer lugar, señores, no me ha gustado esto de esta esponjita como aplicador. ¿Por qué? Porque es que puede ser otro sistema muy moderno y todo lo que tú quieras. Pero es que esta esponjita para mí es como un nido de gérmenes. Entonces, saber que tu labial pasa por esto, que ya está húmedo, que no se seca, que siempre está húmedo y puede haber gérmenes ahí. Porque sí, es verdad que esto está, yo siempre lo tengo allí tapadito, pero yo no sé que va a cual gérmenes y entra ahí y eso no me cuadra. Yo estoy, casi se me cae, estoy casi que en arrancarle eso. Porque realmente esta esponjita no me convence. En segundo lugar, tengo que decirles que, bueno, la pigmentación estuvo bien, pero, señores, yo ese día seguí grabando y solamente con hablar, porque era solamente con hablar y tomar agua, el labial empezó a desgastarse como cosa loca. Y también, señores, si ustedes notan, en los videos que grabé, aquí y aquí, aquí no, en toda la boca, tanto en el labio superior como inferior, el labial se fue regando por todas las linecitas que tiene mi labio. Y, señores, yo tenía, no la boca de ese tamaño, ¿verdad? Que es mi tamaño normal. Yo la tenía así, grandísima. ¿Por qué? Porque se fue regando y obviamente me iba creando un labio muchísimo más grande y eso, señores, no me gusta. Obviamente se ve feo, se ve feo porque de cámara o de cerca, usted ve todas esas líneas y cualquiera cree que tengo los labios llenos de arruguitas. Y eso visualmente no se ve bien. Como ya les dije, se iba perdiendo la intensidad, iba perdiendo mucho, mucho color. Y ya al final del día, realmente lo que quedaba era como un pequeño toque de labial, realmente ya no quedaba. Realmente ya visualmente eso no se veía bonito. A la hora de desmaquillarse lo que quedó, sí, como un algodón, un agua micelar, ya eso se iba de una vez. Así que, señores, lamentablemente estos labiales no me gustaron. Esa fórmula mousse que la gente de NYX quiso ponerle estos labiales a mí no me funcionó. Y bueno, yo lamentablemente no volvería a comprar estos labiales. Y bueno, yo personalmente no los recomendaría porque no son el tipo de labial que a mí me gusta o no es lo que yo busco en un labial. Pero, como siempre les digo, que a mí no me haya funcionado no significa que a ti no te vaya a funcionar. Recuerda que todos somos diferentes y obviamente tenemos gustos distintos. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Manitas arriba si te gustó este video. Si tienes algún comentario, alguna pregunta, como siempre me lo dejas allá abajo en los comentarios. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no está suscrito, ¿por qué no está suscrito? Está tardando. Está tarde, tarde, tarde. ¿Qué es lo que tienes que hacer? En el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está la campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.